Ayer te vi solita, esa carita bonita, y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté, y hace más de un mes, te dejaste con el boboque Hijo de puta, ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no pa' imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te pongo caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote, por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote, por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La por ti pregunté y hace más de un mes Déjate con el bobo aquel Quiero que tan gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Pu, 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 lola Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Pu, 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 pu Y lo prendemos pa' la cerca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudamos querer Y nos pudimos comer Papi nos perdemos, nos parquemos Y lo prendemos pa' la cerca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudimos querer No podemos comer, baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a poder azar Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos Tú no salgo a ese tiempo Tú no salgo a ese tiempo Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Baby en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella amor, directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor ¡Gracias por ver! Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Y desde que salí Todos quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Y la baba está de 5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va atreendo en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Fuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotaba pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdadera bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Ey, cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah, baby Mariah, Angelina No ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro más no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ey, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys And I'm still your bae, yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met I'm searchin' for a better bitch And you ain't met her yet Ey, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figiendo que a otra se puede humar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Con los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figiendo que a otra se puede humar Ey, Karol G Karol G Nicki Minaj Ayé The Queen We The Queen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.